Muchas gracias, señora presidenta. Señor ministro, ¿cuándo va a cumplir el Gobierno su compromiso electoral de equiparar los sueldos de policías y guardias civiles al de policías autonómicos? Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, señora presidenta. El Gobierno de España está plenamente convencido de la excelente labor que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado vienen defendiendo esos 64.000 mujeres y hombres que forman parte de la Policía Nacional y esos más de 74.000 que, desde la Guardia Civil, siguen también velando, sobre todo en las zonas rurales, por la seguridad pública. Están realizando una magnífica labor, de ahí a que tengan ese reconocimiento que tienen por parte de toda la ciudadanía con carácter general. Pero no hay un Gobierno que más se quiera implicar en mejorar toda la dotación de medios personales, medios materiales y también mejorar las condiciones personales de trabajo de todos estos colectivos que el Gobierno del Partido Popular, que ahora mismo preside el presidente Rajoy. Lo primero que teníamos que hacer era incrementar las plazas, que era lo que venían demandando tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil. Y el pasado Consejo de Ministros se aprobó, como hacía mucho tiempo que no se alcanzaba, una oferta pública de empleo de 5.179 hombres y mujeres que van a poder ingresar en la Policía Nacional y en la Guardia Civil. Cuando haya disponibilidades presupuestarias, seguiremos abordando ese equilibrio entre unas policías y otras que tiene comprometido por firme convencimiento al Partido Popular. Muchas gracias. Señor Delgado. Señor ministro, con carácter previo, la semana pasada le noté cierta preocupación por mis relaciones entre Pablo y yo. No se preocupe, no sufra, porque le garantizo que gozan de buena salud. No sé si usted podrá decir lo mismo respecto a su amigo, el director general de tráfico, después de que haya mentido, de que haya ocultado información sobre su pretensión de tener un piso gratis por la cara en Madrid a costa de los trabajadores y trabajadoras de la Guardia Civil. Mire, en todo caso, me centro en la pregunta. Señor ministro, en lo que se refiere a las condiciones sociolaborales de los policías y guardias civiles, ustedes siempre tienen excusas. Reconoce la labor de los miembros y fuerza de la fuerza de cuerpo de seguridad del Estado, llenándolos de elogios, que si la patria, que si el honor, que si la satisfacción del deber cumplido, que si son los mejores. Eso sí, las medallas para las vírgenes y para los santos. Y también para algún director de algún periódico que su antecesor hizo comisario honorífico. Pero cuando a ustedes les toca reconocer a la fuerza de cuerpo de seguridad del Estado con hechos concretos, ya la cosa cambia. Señor ministro, ustedes, que dicen que España es la locomotora de Europa, cuando se les reclama que cumplan sus compromisos con los trabajadores y trabajadoras, en este caso con la fuerza de cuerpo de seguridad del Estado, hombre, ya la locomotora no corre tanto. Ya se convierte en una locomotora de carbón. Pero es que, además, ustedes ya han tenido tiempo de sobra para acabar con esa discriminación que sufren nuestros policías y nuestros guardias civiles. Pero ustedes no lo han hecho. ¿Sabe qué ha pasado? ¿Sabe cuál es el resultado? Que no simplemente no han cumplido su compromiso de subir el sueldo, sino que hoy policías y guardias civiles cobran menos que hace un año y, además, acumulan un 20% de pérdida de su poder adquisitivo. Ustedes, en el fondo, lo que quieren son policías baratos y obedientes. Y ya está bien de dejarse, hay que dejarse de esos discursos vacíos y de cumplir su compromiso, en este caso, con policías y con guardias civiles. La pregunta es muy sencilla, sin rodeo. No me responda a lo que no le he preguntado. Dígame, ¿cuándo, para cuándo va a cumplir ese compromiso de equiparar sueldos de policías y guardias civiles a policías autonómicos? No me vengan con las plazas que se han convocado. Eso no le he preguntado. Señor ministro, adelante. Muchas gracias, presidenta. Con la demagogia, señor Delgado, se va a poco sitio. Gracias por preocuparse por Musalú, que es buena. Y el otro día di las explicaciones suficientes aquí y las que le remití al dirigente de su grupo, al señor Iglesias. Pero, mire, muy claro, las policías locales reciben los sueldos que, por el número de habitantes que tienen sus municipios y por lo que acuerden, pues le fijen. Las policías autonómicas, por los que fijan las comunidades autónomas, en el gobierno suyo que le corresponde. Y las retribuciones vienen fijadas por la ley, por el Real Decreto 950 del año 2005. Y, mire, le voy a decir una cosa. En el momento que haya disposiciones presupuestarias, verán cumplido ese compromiso.